Hola mundo lovers y bienvenidos un día más a nuestro canal Luiso Disque en Suiza Yo soy Luiso y el día de hoy seguimos con nuestra serie de videos aquí en Japón Y ya dejamos un poquito atrás por unos cuantos días esos grandes rascacielos y esas grandes ciudades Ahorita nos venimos a un pequeño, también es una ciudad pero más pequeñita que se llama Takayama Y es un poquito más tradicional, las construcciones, las casitas, todo ese tipo de cuestiones Y justamente ahorita vamos llegando, corriendo aquí a Takayama Y nos encontramos con que hay como un mini festival de la primavera Y bueno empezó el día de ayer, lo celebraron este año el 14 y 15 de abril Hoy es 15 de abril, entonces alcanzamos un poquito nada más Ahí se los grabé rápido, ahorita se los voy a dejar Y de ahí nos vamos a ir corriendo a la hora chingüengüenchona porque morimos de hambre Viajamos 3 horas y media de camino, entonces ya ahorita son las 3 de la tarde y ya tenemos muchísima hambre Entonces los dejo con el festival y de ahí a la hora chingüengüenchona ¡Comenzamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Eran como tortitas de papa pero con carne y capeadas y frititas Y luego venía su arrocito, su sopita de miso, un poquito de jengibre y ensaladita Ese costó $1,500 y me dice que sí le gustó, o sea, él sí quedó satisfecho Yo como que me faltó un poquito y les digo que costó $1,500 Que esos son como, ahí voy de nuevo a hacer mis cálculos rápido, son $6,9 aproximadamente entonces pues fue lo que comimos y de igual forma en lo que estábamos ahí está dándole 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 estaban pasando las carrozas por acá abajo bueno no sé cómo llaman los carruajes mejor dicho no carlos los carruajes este y ahí tocando la flauta y todo y ahorita ver si este siguen desfilando por las calles y encuentro alguno pues ahí se los voy grabando y se los voy mostrando entonces pues vamos a caminar y a seguir disfrutando de japón vámonos ah ¡Gracias! 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 Oigan Mundo Lovers Pues ahorita entramos a tomarnos un cafecito Porque como que medio refrescó Ya se está yendo el solecito Y este bueno pues en esta parte Está bien tranquilo no hay gente Y entonces dije pues voy a aprovechar Para echar el chisme con los Mundo Lovers Este y quería darles mi opinión De lo que siento o de lo que he visto hasta el momento Con cuestión de los las les japoneses Este a grandes rasgos Y obviamente esto es algo en primer lugar Muy personal y en segundo lugar De un turista que lleva una semana en Japón Tampoco es que quiera decir que así son en realidad Este como sociedad verdad Esa es simplemente una opinión De lo que yo hasta aquí he visto Y que quede muy claro que yo no vivo aquí A lo mejor ya viviendo aquí Es completamente distinto En general yo siento que la gente es muy tranquila O sea como que no se meten contigo Yo no he visto hasta el momento No he sentido que me vean feo O que discriminación o alguna cuestión así La verdad como que todos andan en su rollo Muy tranquilos No se meten contigo La verdad ellos tan 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 a lo que van Y sin ningún problema Este eso es algo bueno También he visto tratan de ayudarte Muchos la verdad es que no dominan mucho el inglés Entonces obviamente si tú llegas al hotel O a algún restaurante Como que se sabe en el speech Saben justamente lo que tienen que decir Pero si te sales un poquito de su speech Que les preguntes Oye y donde me recomiendas comer Así como que So 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 En la esquina Y luego a la derecha Y algo así Por ejemplo Por decirlo a grandes rasgos Pero eso es en cualquier parte O sea les digo el hotel O un restaurante Porque es lo más turístico Pero si vas en el tren Por ejemplo Y no sabes alguna cuestión o algo Le preguntas al policía Y también Porque nos pasó Le preguntamos a un policía Y luego luego sacó el teléfono Así como que No entiendo que me estás diciendo A ver Háblame ¿Es inglés? Si Ok Y ya me ponía el teléfono Y ya le preguntaba Y me contestaba en japonés Pero o sea No se cierran A decir Ay pues no sé Y no te entiendo No O sea ellos tratan O de igual forma Cuando llegamos Había este No sabíamos todavía Cómo usar el tren Y dónde salía Hacia dónde iba Cada ruta Y toda la cuestión Y en Tokio Con el mundo de gente Que tienes mucha gente Pero te sientes solo En ese momento Que nos volteamos a ver Con el productor Y así ¿Desde dónde caminamos? No sé No pues yo tampoco Y le digo Espérate Vamos a preguntar Y me dice ¿A quién le vas a preguntar? Y le digo Pues ahorita vemos Entonces le digo A ver Dime a dónde tenemos que ir Y ya me puso ahí En el mapita Y me fijé Me fijé Y que veo ahí Un japonesito Que le Ahí estaba Como esperando No sé qué Y le digo Oye Quiero llegar aquí En inglés Y me dicen Y yo Para lo mismo Porque no te estoy Entendiendo Y le digo Aquí 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 quiero ir Y me dice Ah Como que me dijo El nombre de la línea Pero pues obviamente Pues para lo mismo Y así como que Vio mi cara Como que Y me dice Ven 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 Y ya que le digo Pecholino Vente Vente Y ya Ahí vamos atrás Y me dice A lo mejor No está bien No está bien que haga La voz Pero yo así entiendo O sea No es burla Es que así lo entiende En mi cabeza Entonces pues ya Agarra y En este elevador Suben Y ya Y si ya vimos Ah ok Ah perfecto Gracias Y ya que se va Entonces la gente Como que no se cierra A que este No sé el idioma O sea no Ellos andan A las vivas Y tratan de ayudarte Eso me agrada mucho Y que otra cuestión Tenía para comentarles Como cosas buenas Pues creo que En general Es de lo que Ahorita me acuerdo Cuestiones No tan buenas O sea Y no es por Porque a mi La verdad Ni me va Ni me viene Pero yo no había conocido Una cultura Tan Apegada Al teléfono celular Y miren que en Suiza Somos apegados En México Somos apegados He visitado Varios países Y ustedes saben Y si O sea ves a la gente Con su celular Y a lo mejor Un par Están ahí Todo el tiempo En el transporte público Pero aquí En verdad Mundo Lovers Es increíble El que uno va En el tren Y todos O sea A lo mejor Todos Es una exageración Pero 8 de cada 10 Van en el teléfono Mundo Lovers No les miento No separan La vista Del teléfono O sea O van agarrados Así Y van manejándole Aquí con el Plim 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 Si van parados O si van sentados Pues van así Nada más No le quitan La vista No te voltean A ver No nada O sea Ya abren las puertas Se bajan Con todo Y el teléfono Ya se sabe En el caminito De memoria Y van con el teléfono Acá Vas en la calle Y van con el teléfono O sea Es algo Es algo En verdad Irreal Irre Irreal Y este O por ejemplo Hay restaurantes Que el buffet Es arroz Y la sopa Son gratis No No les miento O sea Me tocó Porque yo lo viví Yo lo vi Estaba el chavo Así comiendo Estaba solo Entonces estaba Con el teléfono Y se paraba así Iba por arroz Iba por su sopa Ponía la taza En la mesa Y ahí Desde Hacía malabares Para poderse servir Pero no soltaba El teléfono Y no le quitaba La vista al teléfono Yo digo No Eso es En verdad No lo había vivido Hasta aquí En Japón Porque ni siquiera En Vietnam O en Tailandia No Nada más aquí Lo he vivido así Y me llama mucho La atención Y ya por último Porque ya Estaba estesando El productor Ya como que Lo aburrí también Como que ya dice Ay ya Párale a tu choro Maríador Pero no Yo sé que a ustedes Si les interesa Ustedes si me escuchan Por lo menos Alguien que me escuche En este mundo Está haciendo caras El productor Este Ya por último Así como son De tranquilitos También yo creo Que son medio Canejitos Porque Este Obviamente Tokio Kioto Estas ciudades Que hemos visitado Así grandes ciudades Hay mucho turista Y obviamente También hay mucho Japonés Entonces Uno va caminando Y hay restaurantes Hay tiendas De souvenirs Todo ese tipo De cuestiones Pero de repente Empiezan a aparecer Y aparecer Y aparecer Casas Como de citas Como Clubs Que tú dices Ay ese club No es para bailar O es para bailar Pero de otra forma ¿Verdad? Entonces Pero son muchos 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 Y van apareciendo 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 Y yo dijo Ah También Les re encanta El salir Una noche Así con su carita De Ay yo no rompo Ni un plato Pero también Les gusta El reventón Calladitos Calladitos Pero ahí andan Entonces bueno Pues creo que Hasta ahorita De lo que me he acordado Si ya En el transcurso De los días Que nos faltan De estar por aquí Me acuerdo de más cosas Pues ya les sigo contando Pero mientras tanto Vamos a seguir caminando Y a seguir conociendo De este hermoso país Aquí en Taja Para que me meto En problemas Yo solo ¿Cómo? Takayama Yo solito Me pongo el pie Takayama Vámonos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Miren nada más Qué hermoso Aquí di la vuelta En una calle Y vean Junto al río ¡Wow! Está llena Esta calle De cerezos Y vean Nada más Estos árboles Qué hermosos Están Tupidos Tupidos Como que acaban De florear Están Geniales En verdad ¡Wow! Llenitos De flores Y se ven Todavía firmes La flor No Están Súper padres Miren Bien bonito Todos están Llenos 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 De florecitas ¡Wow! Qué chévere Llenos 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 De florecitas ¡Vamos! Llenos 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 Amén. 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 Oigan Mundo Lovers, de forma rápida les cuento que, bueno, nos quedamos aquí en Takayama en este hotel el día de ayer. Nada más una noche que se llama Hotel and Spa Gift Takayama. Y la verdad es que bastante chévere. El hotel está bastante bonito, pero les estoy contando esto más que nada, porque aquí en Japón se cuenta con lo que son onsen, que son lugares de aguas termales. Pero hay que ir al lugar y ahí se baña uno y toda la cuestión. La peculiaridad de estos lugares es que es solo para mujeres o solo para hombres, están divididas en esas dos secciones y de igual forma uno tiene que entrar como Dios lo trajo al mundo. Esos son los que hay en diferentes partes de Japón, pero de igual forma aquí en el hotel, en la parte de hasta arriba, en el último piso, en el noveno piso, traen agua desde ese tipo de onsenes, desde esas aguas termales, las traen para acá e hicieron como un tipo spa con esas agüitas. Ay, ayer en la noche que llegamos cansadísimos, dijimos vamos al onsen, pues vamos y allá vamos, no de chismosos. Lo bueno es que fuimos temprano, entonces estábamos nada más nosotros dos porque uno se tiene que quitar todo, 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 todo y ya se baña uno y toda la cuestión, tiene que estar uno bien limpiecito y ya de ahí te metes a las piscinitas con agua termal. Ay, estaba eso súper chévere y una peculiaridad es que está en el último piso de este spa y de igual forma hay un balconcito y ahí también pusieron una, como un tipo jacuzzi. Entonces ahí uno está con el airecito frío, así rico y con el agüita caliente y viendo así toda la ciudad, está bastante chévere. Ya cuando empezó a llegar gente y que también venían así como que, ay, dijimos, ay, ya vámonos, ya, suficiente, este, y ya pues nos salimos, nos cambiamos, pero ay, vieran como dormimos así como bebecitos, así, mmm, con el agüita caliente. Y bueno, de igual forma, hablando un poquito de todo eso de limpieza y todo ese tipo de cuestiones, se me olvidó comentarles de lo que les había dicho de los japoneses. De igual forma en las ciudades, bueno, pues todos andan muy arregladitos, ellos con sus trajes, porque en general hay muchas oficinas, entonces pues muchos trabajan en oficina, andan con su trajecito, ellas con sus vestiditos muy bonitos, muy finitos, este, muy sobrios y de igual forma quien, la gente más joven también se preocupa mucho por su aspecto personal, andan muy arregladitos, está a lo mejor con ropa así locochona, pero se nota. Y también las jovencitas muy coquets ellas, ahorita ya ven que anda de moda todo el ser coquete, entonces andan así con sus trencitas y con sus cositas rosas y toda la cuestión. La verdad, en general la sociedad se ve que se arregla y que le gusta estar bien vestidita. Entonces, bueno, ya es un nuevo día aquí en Takayama, vamos a caminar y a empezar y a ver qué nos encontramos por acá. ¡Vámonos! Miren, pues que empezamos a caminar y encontramos un mercadito aquí en una de las calles junto al río, entonces pues vamos a curiosar y ver qué tanto hay por aquí, no está muy grande, son poquitos puestos, entonces pues vamos a caminar, a ver, y pues a chismear un ratillo. ¡Ándale! ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Miren, estos son como vegetales encurtidos, diferentes tipos de vegetales, ¿quién sabe? Este debe ser como curry, miren, esto me imagino, o para la sopita de miso, yo creo, miso o curry, no sé qué sea. Y como la señora no me entiende, pues mejor ni le pregunto. Mundo Lovers, bueno, pues lo volví a hacer, me volví a poner a grabarles y grabarles y grabarles, y ahorita que estoy editando y viendo todo el contenido de Japón, digo, uy, este video nada más de Takayama ya está bastante pesadito, está padre, porque a mí me gustó todo lo que les voy a mostrar o que ya vieron, la verdad, a mí me encantó, espero que también ustedes lo hayan disfrutado muchísimo, y si es así, bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este video, y pues espero que les haya gustado mucho, mucho, y ya saben que me ayudan demasiado con su manita arriba, y de igual forma, si no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal, en el botón que se encuentra aquí abajo, que dice suscribirse, ahí le dan click, le dan doble click a la campanita, y así nos estamos viendo cada semana, ¿de acuerdo? Les mando un gran abrazo, chus, chus, GoPro para video.